¿Sabes dónde los compre? En el dólar. Vienen como 20. A un dólar. Y luego la abuela lo tiró. No, pues sí, vamos a decirle a Kiki que ya no hable. Kiki, voy a comprar Kiki. Kiki, vamos a hacerle. que andas haciendo no hombre vámonos por unos gises o quieres pintar con esos mejor, quieres hacer dibujitos con esos no, nomás nomás la quiero nomás lo quiero ver para a ver que podemos hacer dibujos con esos ¿en mi piso? si, te enseño no, no, yo puedo no, no, espérame, espérame pero hay que hacer primero un dibujo con resistor mira, ponlo ahí déjalo ahí